21,5 millones de pesos deben los municipios de Saltillo, Ramos Arispe y Arteaga al Hospital Universitario, informó el director Alfonso Carrillo, quien dijo que confía en las tres administraciones y espera que le paguen a la institución, en tanto que el municipio que mejor paga es el de General Cepeda. Así es, el municipio de Saltillo ha hecho en forma pública el ofrecimiento no solamente a nosotros, sino a todos los deudores, que antes de que termine el periodo de Jerico se van a liquidar todos los adeudos. ¿Cuánto les deben? Alrededor de unos 15 millones. ¿En el caso de Ramos Arispe también les deben? Sí, alrededor de unos 6 millones. ¿Y arriba? Medio millón. ¿Y General Cepeda? General Cepeda es el municipio que mejor paga y el que nunca se atrasa. Tenemos la seguridad de que una vez que salga la persona que contrajo la deuda, la siguiente persona que llegue no va a ser tan fácil que la acepte, ni mucho menos que se preste para pagarla. ¿Pero que no la desconozcan tampoco? Definitivamente, yo creo que no la pueden desconocer. Con la cámara de Gerardo López para RSG Informo, Eduardo Sarabia.